¡Muy buenas a todos! ¿Qué pasa people? Soy Nexus HD y hoy estamos en un vídeo más de GTA V Online en el que os voy a enseñar un pedazo de truco para conseguir reputación, dinero y algo totalmente indispensable en este juego que ninguno de los otros trucos os va a dar y es diversión, ¿vale? es un truco en el cual os podéis divertir a la misma vez que conseguir reputación y dinero aparte de esto lo podéis hacer con todos vuestros amigos, bueno no con todos porque la gente que tenga muchos amigos pues no lo podrá conseguir con todos, pero lo podéis hacer con bastantes amigos por lo tanto es un truco realmente bueno, aparte de todo esto es el mejor truco para conseguir reputación ahora mismo, ¿vale? y vais a alucinar lo fácil que es hacerlo, ¿vale? este truco no lo vais a encontrar en ningún sitio más, ¿vale? lo tenéis en primicia en este canal, ¿vale? así que espero que reventéis el botón de likes porque es un pedazo de truco aparte de todo esto de dar las gracias a mi amigo Rubio Fuente que siempre me está diciendo cositas, ¿vale? tenéis su canal aquí abajo en la descripción para la gente que se quiera pasar aparte de todo esto de decir que este truco tiene un pequeño inconveniente pero realmente no creo que sea tan inconveniente por así decirlo, ¿vale? sé que para algunas personas pues sí, pero para otras realmente pues no tiene por qué ser un inconveniente que os explicaré ahora al comenzar a explicar el vídeo, ¿vale? así que nos dejamos de chachara y empezamos con el vídeo vale chicos, el truco es muy 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 sencillo de hacer pero como os he comentado antes hay un pequeño inconveniente y es que tenemos que encontrar un furgón blindado lleno de dinero, ¿vale? como muchos sabéis, esos furgones blindados que os aparecen ahí en el minimapa como ahora mismo estaréis viendo, pues esos furgones blindados son los que tenéis que encontrar, ¿vale? solo tenéis que encontrar uno y para encontrarlo podéis hacerlo de diversas maneras, ¿vale? una, buscando por el mapa evidentemente y dos, diciéndoles a vuestros amigos que se metan en salas privadas y lo busquen ellos también por lo tanto será mucho más fácil encontrar uno entre todos que lo encuentre solo uno, evidentemente vale chicos, una vez hayamos encontrado este furgón blindado pues invitamos a todos nuestros amigos a la sala, ¿vale? como más o menos, depende de, por ejemplo, si tenéis un coche de cuatro plazas pues invitáis a cuatro amigos si tenéis un coche de cinco, pues a cinco, etcétera, etcétera, ¿vale? pensad que los amigos que metáis en el coche son los que van a recibir la experiencia la gente que no esté dentro del coche no la va a recibir, ¿vale? vale chicos, una vez tengamos ya esto y tengamos el furgón blindado y estemos persiguiéndolo, etcétera, etcétera, ¿vale? lo que tenemos que hacer es lo siguiente uno del equipo tiene que hacer lo siguiente se tiene que suicidar por el equipo, ¿vale? porque siempre hay uno que se tiene que suicidar, ¿vale? entonces tiene que coger un coche de la calle no puede ser un coche en propiedad, ¿vale? tiene que ser un coche de la calle y ponerle dos C4s al furgón blindado uno tiene que ser en la puerta de atrás y uno en el lateral, ¿vale? una vez hayamos hecho esto, el coche bueno, la persona que le haya puesto los C4s pues se tiene que acercar al furgón blindado y estallar los C4s con él al lado, ¿vale? o sea, tiene que poner el coche y con la onda expansiva que su coche también explote, ¿vale? también una vez hayamos hecho esto a partir de ahora no pararán de salir furgones blindados, ¿vale? por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es ir a recoger a nuestro amigo y todo el rato ir a atacar furgones blindados furgones blindados y furgones blindados os darán una media de 2.000, 3.000 de reputación cada furgón blindado y cada furgón blindado sale cada 10 segundos cada 15, etc, etc depende de la zona en la que estemos también si estamos en la ciudad saldrá muy rápido o si estamos en una zona muy alejada pues tardará un poquito más en salir depende de la zona en la que estemos aparte de todo esto también dejará dinero en el suelo, ¿vale? que este dinero lo podemos coger simplemente pues nos bajamos del coche nos volvemos a subir y ya tenemos el dinero como estáis viendo aquí en la imagen yo aquí lo estaba haciendo solo pero también lo he hecho con Rubio Fuente que es el que me explicó el truco es un poquito más chungo hacerlo con más gente porque claro, cuando el conductor se baja pues el otro se pone en el volante por lo tanto el que está conduciendo el coche pues mejor que no haga el truco o sea, que no coja el dinero mejor porque si no es un lío luego ya en fin, lo del dinero es lo de menos, ¿vale? pero con este truco podéis conseguir un montonazo de reputación, ¿vale? el dinero, el que coja el dinero pues también conseguirá un montón de dinero porque son en plan como 20.000 o 30.000 cada vez que te bajas del coche y os tenemos consiguiendo una media de 2.000 y más de 3.000 de reputación incluso me han llegado a dar 3.000 y pico 3.200 3.300 o así de reputación una auténtica pasada cada... eso cada escasos 10 segundos 15, etc, etc es una auténtica brutalidad aparecen los camiones además aparecen todo el rato y no pasa nada si perdemos un camión o decimos oye, me quiero cambiar de zona porque esta zona ya no me gusta pues directamente te cambias de zona no te preocupes si pierdes el camión si te desaparece porque te volverá a aparecer a los 10 segundos, ¿vale? en tu cara te volverá a aparecer o sea, os puedo asegurar de que con este truco no os va a desaparecer el camión en ningún momento simplemente pues tenéis que ir haciendo este truco lo podéis hacer solos lo podéis hacer con amigos lo podéis hacer como queráis, ¿vale? pero lo que os puedo asegurar es que os vais a divertir bastante si lo hacéis solos es mejor porque os podéis ir quitando la policía etc, etc eso sí, tendréis la policía todo el rato detrás pero bueno, es lo que hay igualmente os lo pasaréis bastante bien seguramente haciendo este truco como ya os he dicho chicos es un truco divertido es un truco muy fácil de hacer las horas y no os vais a dar ni cuenta y es algo pues novedoso, ¿no? que no se había conseguido todavía en ninguno de estos trucos conseguir que un truco te diese mucha reputación y encima te diese diversión pues en ningún truco os lo vais a conseguir, ¿no? en fin chicos espero que os haya gustado el truco espero que os reventéis el botón de like con este súper truco porque la verdad es que se lo merece y es un truco muy bueno y aparte de todo esto ya sabéis que podéis seguirme en Facebook y en Twitter y si no os queréis perder ningún vídeo os aconsejo que os descarguéis mi aplicación de WIPS que la encontraréis aquí abajo en la descripción y nada más que deciros simplemente eso que si os ha gustado el vídeo agradecería mucho como siempre like favoritos y suscribiros si no estáis hasta mañana Chau! 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 Gracias.